Va gente, oficialmente tenemos otra pista por parte de los desarrolladores de Dragon Ball Legends Y al parecer chicos, si, todo apunta donde tiene que apuntar Así que aquí tenemos lo que es estos números aquí, que están rodeados de un board de morado Que dice 94 y 15 De hecho, Orange Picoro está trading y quien sabe por qué Así que aquí tenemos el tweet oficial Bueno, aquí tienen la palomita para ver y ya está Pero, ¿de qué escena es esto? Ya saben que las pistas son de algún personaje que va a llegar próximamente a Dragon Ball Legends Tenemos el 94, el 15 y este signo de interrogación Si nosotros bajamos chicos, tenemos esta escena aquí Que el 94 sería Picoro y el 15 sería este guardia de acá, ¿vale? De la red Redborne Y aquí sería Gohan Así que sí chicos, tenemos Dragon Ball Super Hero para la segunda parte Súper confirmado Hay que decir que cuando yo vi la foto estaba súper confuso Pero más o menos podía deducir que era Así que sí chicos, totalmente confirmado Parece que este va a ser el mejor aniversario No se sabe cuál será el personaje LF Ya saben que normalmente el personaje de pista suele ser un personaje secundario Así que a lo mejor el personaje secundario sería un Gohan Ultimate De esta película Y quizás el personaje principal sería Orange Picoro Así que vamos a ver qué tal gente También hay que decir que podrían traer Senkais Y obviamente la vuelta de Gohan Bestia Este personaje sí o sí va a volver Creo que es de los únicos personajes que no ha vuelto de manera pues así oficial Ha vuelto Goku Black, Hit, un montón de LFs, el Android 17 Todos los personajes casi han vuelto excepto este Y parece que ya, ¿vale? Obviamente no esperen un Senkais de Gohan Bestia, ¿no? Eso sí que no Pero capaz sí un Senkais del Gama 1 o Gama 2 También va a volver este Picoro Awaken Cosa que está bastante bien Y la Niña Así que vamos a ver qué tal gente Capaz les hacen unos pequeños buffos a la Niña y a Picoro Con Equipments o cosas así Aunque por el simple hecho de agregar nuevas unidades Ya van a estar demasiado rotos Así que Gohan Bestia quizás desde el día miércoles Este otra vez en el meta Quizás lo ponen otra vez en la Tier Boost No se sabe, ¿vale? Pero bueno Recordamos que casi no tenemos personajes de esta película Solo los Gama, la Pan, lo que es el Picoro y todo esto Ya veremos qué tal gente Espero que le hagan Senkais ya sea Gama 1 o Gama 2 Porque a ver, son personajes que creo que no se usaron tanto O sea, son buenísimos hoy en día Pero estaría interesante Y si no, pues le harán Senkais a otro personaje de sagas from the movie Y todo apunta, ¿vale? Todo apunta de que capaz, ¿vale? Capaz tengamos ese Orange Picoro por ahí Así que, ¿qué personajes también podrían traer? Estaría genial que trajeran un Goku de Super Hero en base O un Vegeta, incluso un Broly Goten y Trunks estarían bastante interesantes, obviamente A lo mejor yo qué sé El LF es un dual de estos dos También estaría bastante brutal No sabemos si el Gohan va a ser transformable No sabemos nada, chicos Ya ahorita es pura especulación Pero sí Va a ser de esta película Sí o sí lo que es Dragon Ball Super Hero Por lo que podemos ver aquí No creo que traigan otro Gohan Bestia Sinceramente no creo eso Pero bueno, también está la posibilidad de que llegue un Cell Max Recordemos que los personajes que nos trajeron hace poco Que serían estos de aquí, ¿no? El Android 13 y el Cooler Free to Play Pues, a ver, tienen tags interesantes, ¿no? Recordemos que el Android 13 literalmente tiene los mismos tags que Cell Max Que sería Powerful Opponent, Saga From The Movie y Android Así que quizás no traen un Cell Max LF O algo así No, creo que LF no En plan Sparking común Pero que sea de tamaño normal O algo así Con el Special Mufraga gigante O capaz tiene la misma mecánica de Tapión, ¿no? Que cuando lo derrotan aparece Hildegann Quizás sí, a lo mejor Cuando derrotan a Cell Max Se transforma en gigante y explota Yo qué sé Algo así Pero ya veremos, chicos Pero ya Ya tenemos ganas de ver esa segunda parte Creo que esta es la mejor segunda parte de todas las celebraciones Voy a decir Porque normalmente traen como algún personaje súper O sea, está bien Pero no es tan hype como Super Hero Y si así es la segunda parte No quiero imaginar la tercera Que obviamente sería ese bellito Blue Ultra También parece que tienen pensado lanzar a Shallot Blue Por lo que tengo entendido Pero ya veremos, gente Así que esta sería la pista, chicos Interesante, ¿vale? Menos mal Porque no quería ver un Virku No quería ver un Metal Cooler La verdad que no me apetecía nada Pero bueno Esto está La verdad que está bastante bien O sea, no te voy a negar Que esto está brutal, brutal, brutal Y esto lo veríamos el martes, chicos De hecho, Gohan está trading Lo que es Orange Picoro Así que bueno Ya saben por qué Y veremos, gente No hay otro personaje así de Super Hero Que bueno, me interesca Creo que Orange Picoro está bastante bien como apuesta También podrían traer, yo qué sé Un Gama 1 y Gama 2 duales También estaría bastante bien Incluso un Gama 2 LF Si se lo quieren guardar todo Pero yo creo que aquí ya sale Orange Picoro No sé por qué han estado guardando Orange Picoro En mi opinión Pues bueno, yo creo que sí está bien O sea, a ver, esperar tanto para sacar a Gohan Bestia No creo que sea factible Además de que Orange Picoro Yo sí lo veo como para segunda parte de celebración Pero no quizás para primera parte Así que yo creo que Orange Picoro está bastante bien Lo voy a decir Y veremos qué cosas tiene Hay que decir que este Gohan Bestia Tiene pasivas Cuando tú lo metes con personajes Regeneration Y si llega a ese Orange Picoro Este tipo se va a ver casi inmortal O sea, tú imagínate Gohan Bestia Orange Picoro Y la niña Sobre todo la niña Pues creo que vamos a tener un dolor de cabeza Así que ¿Cuál sería el mejor equipo? Pues yo lo que normalmente hago con Gohan Bestia Es llevarlo con triple Senkai Bench Lo llevo con la niña Más o menos Mi equipo sería como Gohan Bestia La niña Y triple Senkai Bench De Sagas From The Movie Que sería con el Broly de Z A ver, se los enseño Mira, con estos dos En plan de Bench Y la Pan La Pan Extremidad No, la Pan Sparking de GT Y bueno De líder slot Colocaríamos a Orange Picoro Para que se lleve todos los buffos Y así, pues bueno Tener un equipo bastante mamado Así que vamos a ver gente Se viene Gohan Bestia por 8 meses más Parece, parece, parece Incluso Bueno Aquí estoy hablando mucho de Orange Picoro Pero a ver Es probable que tengamos Un Gohan Ultimate también Incluso un Picoro con esta vestimenta Ya con el simple hecho de traer Uno de estos dos Gohan Bestia va a estar roto Y ya está gente Así que Vamos a ver que tal gente Literalmente Esto era el año pasado Gohan Bestia La niña Y lo que es Gohan Amarillo Así que Bueno Tengo bastante miedo Tengo bastante miedo Porque otra vez Gohan Bestia Chicos Así que Espero que les haya gustado Este video Denle like Si es así Y nos vemos en el siguiente Con más ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!